Hola, hoy estoy aquí para mostraros mis mejores Legos. Este año podemos ver primero este Lego Technic Jeep que me regalaron por Navidad, o sea, es ahora muy reciente. Podemos ver que es muy chulo este Technic y incluso tiene su propio motorcito. Se abre, bueno, eso es normal en Technic, me imagino que es muy normal, pero es mi primer Technic. Aquí hice un mapa de Ucrania, bueno, bastante improvisado, pero también. Hoy fue un día muy tranquilo para mí, primera vez que subo un vídeo desde hace, bueno, cinco minutos, porque subí un cortito, pero este es el primer vídeo puro desde hace tres meses. Y bueno, puedo ver que mi gente me sigue apoyando. Ya llegamos a los cien, quizá haga una especial, no sé, porque tengo que repensármelo. Por cierto, aquí tengo unas cuentas, si queréis el resultado, si os las mando un día, aquí tenéis. Y después, pues también que hice un dibujo de la Febe, un poco. Y también algo destacable, pues que me regalaron el Big Frame Academy también. Y un culete desde el Taj Mahal, que no es muy difícil, por eso no lo puedo armar. Y además es muy pequeño, no creo que merezca la pena armarlo, con lo cual yo creo que, vamos, que no merece la pena. Y bueno, es este el final del vídeo. En este vídeo, ya saben, quizás especial 100 suscriptores o no, en este vídeo sí que voy a dejar el enlace del Discord en la descripción. Y bueno, muchas gracias por ver. Muchas gracias por tragarte los dos minutos casi que dura este vídeo. Y bueno, adiós y que los paséis muy bien. Y felices fiestas, adiós.